¡Suscríbete al canal! 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 hermosa más que cualquier otra mujer en raptor el fantasma aquí que estaba aquí estaba golpeando la puerta y dice me prometiste belleza statement me prometiste belleza y mírame ahora osea eso quiere decir que statement no es tan buena persona con que digamos y ahora que estamos aquí como batlas quieres encontrar statement este sigue la sangre osea que hay que seguir este tipo de rastros y aquí tenemos algo más que ya saben vamos a ver que dice ok es muy interesante esta cinta en pocas palabras nos estaba diciendo que esta imagen es esta vez en la cabeza es decir que este porque con todo esto que tenemos el adam y cosas así porque no aprovecharlo y no solamente usarlo en cosas básicas sino que usar todo el potencial que tiene el adam este algo así iba diciendo y aquí hay otra síntoma y aquí hay otra síntoma Los míticos a lo que Andrew Ryan llama parásitos que prácticamente son personas que dice que solo se aprovechan de los demás. Pero lo que él está en contra es decir que los parásitos solo buscan a alguien de quien puedan, como su nombre lo dice, un parásito. Alguien de quien puedan aprovecharse para conseguir ellos el único beneficio. Yo no te toqué señora. Lo malo es que les digo, estos ya empiezan a aguantar. Ok, tenemos unas municiones especiales que no vamos a usar, al menos no al momento. Como pueden ver en la esquina inferior izquierda, valga la redundancia, tenemos unas bases normales y estas que son Armored Piercing Pistol Rounds. Estas son para perforar armaduras, que se usan por lo general con Big Daddy's, pero no vas a gastar esta superficie. Vamos a escuchar esta otra, que hay muchas. Voy a escuchar esta otra, que hay muchas. Ok, aquí acabo de decir que el Adamu ha hecho hermoso. Y que ya no leo lo que le está fallando no es su habilidad. Dice que él tiene muy buena habilidad a la hora de hacer hermosas a las personas que no son exactamente hermosas, pero pues en su imaginación no son. Dice que lo que le está fallando ahora no es su habilidad, sino su imaginación. Entonces se podría decir que está buscando una belleza perfecta, por así decirlo. No. 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 Bueno, aquí acaba en introducirse a otro personaje, Stenembound, que va a ser muy importante en la historia. Dice que ella tenía 16 años cuando se dio cuenta que tenía un amor por la ciencia. Y que eso la hizo saber cosas que a su corta edad no debería saber. Oh, Dios mío. Eso es un poco intenso. Ok, espérenme. Eh, 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 eh. Ya recordé porque no había que venir aquí tan pronto. Ok, vamos bien, vamos bien. Ya recordé porque no había que venir aquí tan pronto. Se llevaron a esto, aquí no hay nada. Bueno, y que este... Pues sí, nada más dice eso. Esto es café. Esto sí nos vamos a llevar. Un consejo, nunca agarra un alcohol. En el juego aquí pueden perder id y pueden quedarse borrachos. Cuando Picasso se enamoró de pintar, se empezó a representar a ellos como cubos y otras formas abstractas. El mundo se llamó a un genio. No hay nada más. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir, es que cuando Picasso se cansó de pintar personas, entonces empezó a... experimentar con muchas cosas este y eso hizo que él no lo alabara bueno esperen este y decía que este cómo decirlo que él estaba harto de siempre hacer las mismas cirugías y que empecé a experimentar pero con las personas con las que hacían cirugías ya no lo podemos generar por donde me digan los tips y aquí vamos a escuchar esta otra cinta y aquí dice que se ha hecho voz de que es posible hackear las máquinas de venta de hecho como pueden ver aquí podemos hackear las y hace que nos vendan cosas más baratas ahorita lo vamos a hacer porque vamos bien de recursos por ejemplo aquí 6 balas por 25 dólares 6 cartuchos de escopeta por 54 y así si lo hackeamos creo que estamos pueden vender más cosas de hecho y este aquí hay que hacer esto vamos a recoger aquí aquí no hay nada aquí vamos a recoger todo esto no debería haber errado eso y demonios estoy borracho bueno ahora vamos a ver esta última cinta creo quiero creer que es la última pero ya veremos yo estoy borracho Tú eres un poche tipo de gizr, y, francamente, no le doy una taza si te pones o vas a pescar, pero una vez el rapture comience, la vieja vieja nunca va a parar. Y luego estaré seguro de decirle a Ryan que... Cameras de seguridad. Puedo escuchar el inferno de las cosas alrededor de ti. Los ojos y los ojos. Y tenemos que buscar la forma de quitarlo, ya verán cómo se consigue. Y que esto es prácticamente los... ¿Cómo se llama? Los oídos y ojos de Andrew Ryan, las cámaras. Así que este tengo que tener cuidado con ellas porque si no nos mandan a seguridad y... Es bastante difícil de sobrevivir a seguridad. Y si se puede evitar, créanme que prefiero no morir, al menos no de momento. Seguimos empezando el juego. Ok, esto por aquí. Esto aquí, esto acá. Y también un consejo. Intente hackear todas las cámaras y torretas que puedan. Este, hay veces que se pone un poco loco el juego y te obliga a que no puedes hackear ciertas. Ok, vamos a quemar su cuerpo. Este, porque uno de ustedes ya pueden pasar por aquí normalmente. Y dos... Ah bueno, ahorita te explico qué es esto. Este, si pasa un splicer por aquí, la cámara me va a detectar a él. Y va a mandar seguridad tras él. Las seguridad son como esas naves, torretas que teníamos ahorita. Manda creo que tres, más o menos. Y lo que conseguimos es un tónico se llama. Déjenme ver dónde se podía ver esta cosa. Que no recuerdo. Eh... No, no recuerdo. Pero los tónicos son cosas que te pueden dar como que tipo una ventaja física. O... Otras cosas. Por ejemplo, es de que... Puedes este, correr más rápido. Este, cuando comas algo también te recupera algo de Eva en vez de solamente vida. Son ese tipo de ventajas. De hecho, me acuerdo de una que este... Que creo que se llamaba Camaleón. Que si te quedabas quieto, este... ¿Cómo se llama? Te quedabas... Te volvías invisible, pero siempre cuando estuvieras quieto será bastante buena, la verdad. Y aquí recogemos esto. Ok. Ok, aquí acabamos el proceso de recompensa sobre nuestra cabeza. Dicen que somos un parasito y que este, van a dar 1000 de Adam a quien nos mate. Ahí conocemos otro plásmido, que se llama Incinerar, que este es uno de los personajes de mis favoritos. Ok, este se llama Evolved Today, es como que tipo el comercial de la época, recuerden que estábamos en 1960 si no recuerdo. Este, y así es como conseguimos cada uno de los plásmidos, y miren esto, esto es aceite. Un poco macabro, lo sé, este... Bueno, y aquí en pocas palabras se estaba quejando de Andrew Ryan, no hay mucha historia detrás de eso. Y, este, ahora con esto ya podemos pasar por las partes congeladas. Este, ¿qué les estaba diciendo? Eh, los comerciales, creo que estaban los dos comerciales, este... Bueno, punto. Este, la realidad de los comerciales es bastante buena y original, pero cada vez que conseguimos un plásmido, este... Que son estos poderes que podemos hacer, este... Se repite la escena, por así decirlo, pero con... Enseñándose el nuevo plásmido. Y puede irse un poco estresante. Bueno, vamos a ir por acá. Y este lugar que es Twilight Field. Los campos de crepúsculo, se llama este lugar. No tiene nada que ver con el crepúsculo y los vampiros y los hombres lobos. Ok. Ah, creo que ya sé qué va a pasar aquí. Aquí no duren, aquí no hay NPC específicos. O sea, ustedes disparan en ese medio mundo. Y como buscar truchos de escopeta. Voy a ver qué hay aquí. Vamos a comer por aquí. Nos llevamos esto. 0, 4, 5, 1. Y miren lo más que hay aquí. 0, 4, 5, 1. Algo que les recomiendo bastante, aunque se puede hacer un poco tedioso en cierto momento, es la exploración. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si exploran bien, consiguen bastantes recursos. Y, y... O sea, y... Sí, siempre va a haber peligros escondidos. Este, no va a ser la última vez que estemos normales y nos ataquen. Como esto. ¿Vamos a hackear esto? Sí. Vamos a ver. Pero créanme que la exploración los premia bastante. Sí, pueden tardar más y no pueden avanzar tan rápido en la historia como puede que a algunos de ustedes les guste. Pero premia bastante bien, este, en cuanto a dinero, en cuanto a suministros. No debí cambiar eso. Y cosas así, asimismo, yo les recomiendo, les recomiendo fuertemente que tómense su tiempo. O sea, este juego está hecho para que lo exploren. Y aquí tenemos lo más difícil de todo. Las cajas fuertes. Estas suelen estar muy complicadas. Si pueden, lo pueden usar en el auto-hack. Que son como esas pistolas que hemos estado viendo. Porque, se las voy a enseñar. Siempre empiezan así. Y yo creo que ya perdimos. Esto para acá. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Es mejor que ve para allá. Y cuando pierden un hackeo, puede pasar. Eso, es que vamos a auto-hack. Pero siempre abranlas. Porque siempre tienen objetos muy buenos. Ok. Ahora bien, vamos por acá. Zip. Y. Ok. Vamos por el momento, no hay nada. Esto es como la morgue, como pueden darse cuenta. O sea, pero les digo, la exploración premia bastante. Sí, ya, ya me acuerdo de esto. A ver. Mira, vamos a ver por acá. Y ya no está. No es un que, en cierto modo, se echa de menos en los restos de Bioshocks. Que. Ya no tiene sus tipos de momentos de miedo, ¿saben? Porque sabemos que aquí había alguien, pero no sabemos a dónde por aquí. Y la música no ayuda. Vamos por aquí. Y aquí, por aquí sale. Este, yo sí lo recordaba, por eso no me asusté. Pero la primera vez que jugué esto. Ay, güey, mira esto que pegué. Ok. Ya podemos irnos de aquí. Y continuar por acá. Vamos a ponernos incinerar. Vamos a quemar a este tipo. Que no debería estar gastando estas municiones porque las vamos a necesitar. Y llegamos aquí. Y, ok. Ok, ya, otro gato. Muere, muere. Bueno, a nivel de momento, estas nuestras armas se pueden decir que son bastante débiles. De momento. Ok, este. ¡Fuck! ¡Demonio! Esto es lo malo. Hay torretas de misiles y eso no te avisa. O sea, te disparan. Es como el que en toda la cara. Y no tienen piedad alguna. Bueno, vamos a poner esto por acá. Esto por aquí, ya saben. Tenemos que llegar ahí arriba. ¡Tururú! Sé que esto puede ser un poco estresante. Estar viendo todos los hackeos. Pero al menos se ha vuelto entretenido de hacerla, ¿verdad? Puesto aquí, esto aquí. Y ahí estamos. Ahora esta torreta de destrucción masiva es nuestra. Y ya está matando a gente. A ver aquí. Vamos a recoger acá. No veo nada más. Al menos como de momento. ¿Dónde están los cadáveres? Oh, aquí está. ¿Podemos entrar por aquí? Sí. La verdad es que no es esta zona no es tan grande realmente. Espérense hacia otras zonas más adelante del juego que son extremadamente grandes. Uf. No la había visto. Cree que me iba a llamar seguridad. Bueno, no importa. Este, vamos por acá. Ahora salen aquí. Vamos a hacer todo este hackeo nuevamente. No cambies eso. Vamos bien, vamos bien. Perfecto. También va a haber ocasiones en cuanto a hagan hackeos. Que cuando estén revelando este tipo de casillas ya está todo hecho y ustedes no tendrán que hacer nada. Y no voy a batallar. Al fin y al cabo se pueden fabricar. Vamos a recoger de todo esto que va a ser muy necesario. Nos llevamos hasta aquí. Y sí, sé que acabo de hacer un como que un mini spoiler de eso de que se va a fabricar los maquillos auto hackeo, pero no tardó mucho en salir. No, no, no. Bueno, lo que pasó ahí es que acabo de introducir otro personaje muy importante en la historia que es el Dr. Suchong. Él, este, estaba como que inyectándole algo a un paciente. Y como que no terminó muy bien ese paciente. Vamos a hacer esto. Y listo. Yo creo que por aquí ya tenemos todo. Ok, eso no, esto no, esto no. Sí, creo que de momento ya tenemos todo. Vamos por aquí. Me llevo esto que es muy importante. Y ahora podemos ir por acá. Ah, la escopeta, aquí está. Vean como son unos malditos la gente que hizo este juego. Voy a escuchar los pasos. Voy a escuchar los pasos. ¡Ay, Dios mío! ¡Pues cuántos son! ¡Ay, Dios mío! Les digo, este... A veces te pone muy tenso este juego. Aunque ya sabes un poco lo que pasa, este... Te pone tenso todavía. Esta puerta no se abre. Hay bastantes cosas por aquí. No, a ver, a ver. Entramos por aquí. No, por aquí. Por aquí. Y... ¡Jua! Vamos a romperla. ¿Por qué la rompí en vez de hackearla? Porque por aquí no vamos a volver a pasar. Y a veces las torretas te suelen dar municiones de algo. Este... Ya veremos en un futuro. Y otra vez aquí. Eeeh... Demómenes. Este estaba muerto. Eeeh... Eeeh... Ok, vamos a... ¿Esto? ¿Esto de aquí qué? Esto hace que el fluido vaya más despacio del de los hackeos. Y... La primera vez que te hagas esto te asustan horrible. Ok, aquí en pocas palabras estaba quejando de Tenenbaum. Este... El doctor Suchong. Que fue el que escuchamos con el... ¿Cómo se llama? El paciente que se terminó volviendo loco. Este... Que se estaba quejando de la otra científica que... A los 16 descubrió que tenía una pasión por la ciencia. Que decía que sí, aunque ella fue quien descubrió el Adam. Este... Que no lo aprovechan como tal. Que... Que... Tienen miedo a usar todo el potencial del Adam. Este... Y que es algo curioso porque este... Al fin y al cabo, este... ¿Cómo se llama? Eeeh... El Adam es el lienzo, pero que los plasmidos es la pintura. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, aquí este Tenenbaum que se estaba hartando del trabajo que estaba haciendo. Dice que la pusieron a trabajar con ninjas y por eso le estaban diciendo que era un monstruo. No, 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 no. No, 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 no... Bueno, aquí este nos hablaban de un nuevo plasmido que era el de telequinexis, salte el comercial, disculpen. Este... Que... Todo iba bien, pero que el problema no era en sí este... El plasmido, sino la capacidad de reacción de la persona. Y este... que no puede tener una bala pero es bastante útil para tener ciertos objetos que seguimos por aquí por donde hay que ir tururú no sé a donde tenemos que irse el sueño Néstor miren para esto sirve el el de telequinesis por algo así esto me lo llevo voy a recoger cadáveres y cosas así es bastante divertido usarlos de hecho ok este no sé a donde quedó su casa de exclusivos pero bueno ok ¿dónde que irse? ah ya lo recorre es justo por aquí da bueno vamos a pasar por acá ok este no decía nada importante como puede haber escuchado a Steyman o sea su voz está totalmente cambiada y ese es Steyman por eso quise ir por lo de telequinesis antes este para hacer esto más rápido realmente y no sé si ya se murió pero bueno voy a intentar operarme un poco más vamos por aquí en esto termina la gente que se opera con Steyman como es algo muy creepy es algo muy creepy ok este esto es algo que lo hizo cambiar de opinión de la belleza y dice que era la simetría que la belleza viniera la simetría este y por eso empezó a hacer todo lo que hizo con sus pacientes intentando hacerlos simétricos por así decirlo pero evidentemente ninguna persona es simétrica y como me quita el plásmido de la electricidad vamos a destruir esto ok aquí no hay nada bueno de hecho si hay cosas vamos a recoger esto y vamos a ver todo bien vamos a ver el último auto hack que hay aquí adentro esto viene bastante bien aunque como podemos no pudimos llevarnos todos los objetos pero bueno vamos a recoger esto de aquí vamos a escuchar esto y ahí lo traduzco ok literalmente aquí ya está vuelto loco estaba diciendo que estaba viendo a Afrodita que este que ya estaba diciendo que abrieran los ojos para encontrar la verdadera belleza y ahí tenemos a Stayman ¿qué puedo hacer con esta esta, Afrodita? ella no te quedará ¡oh! quiero hacerlos hermosos pero siempre se convocan a la rueda ¡eso es demasiado grande! ¡eso es demasiado grande! ¡eso es demasiado grande! y ahora... ¿qué es esto? un intruder? Ok, ¿qué acaba de decir aquí? Este, estaba diciendo, este, ¿qué voy a hacer a Florita? Esta era muy alta, esta era muy delgada, este, ah, caray, ya se murió. Ok, he esperado un poco más de pelea, si no es tu primo jefe del juego. Bueno, decía eso, este, bueno. Bueno, decía, esta muy alta, esta muy gorda, esta muy simétrica, o sea, que ya ni siquiera era simétrica para ver la belleza. Eso quiere decir que literalmente, este, ya se le había ido totalmente a la cabeza. Y, ok, acabo de desperdiciar 10 horas. Porque también pueden comprar autohackeo. Este, ya me lo terminamos, este, vamos a ver qué más hay por aquí. No nos parece haber mucho, recogemos esto de aquí. ¡Gracias! 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 por así decirlo, y este, que probablemente es la mujer con la que estará experimentando. Ok, ok, ok. Hay un poquito que explicar, ok, rápidamente. Este, y este imán le valió que fue su secretaria y lo que hizo fue, este, experimentar con ella. Y este, lo segundo que pasó aquí es que dijo, atlasqué, otro, este túnel va a colapsar pronto, que no deberíamos de quedarnos aquí, y por eso no podemos ir por ahí, y tenemos que ir por acá, y tenemos una especie de flashes, que no puedo explicaros ahorita o si no sería muy de spoiler, y nos vamos por acá. Como podemos ver, han derrotado un Big Daddy, que dice Bouncer, porque este es un Big Daddy Bouncer, aquí no había nada, no. No, 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 no. No voy aستos. No, no, no. No, no, no. Ok, este, aquí nos acaba de decir que esta es la oportunidad de conseguir a Adam, para ser más fuertes, más sorprendidos, teniendo en verdad nos dijo que nos va a dar la opción para salvarlas, pero tendremos menos a Adam y podremos olvidar de su tormento, o conseguir una gran cantidad de Adam y este, pero la niña no sobrevivirá del proceso, aquí esta es como que la decisión moral, como les dije vamos a ir por el final bueno que para eso tenemos que rescatarlas. Ok, bueno aquí, bueno vamos a desmichar esto y lo voy a. No solo son las niñas veritables de Adam factories, son casi indestructible, regeneran cualquier muñeca con versiones de la cárcel muñeca, pero su relación con los desmachados es simbiotica, bueno aquí explicaba prácticamente lo mismo por un poco más específico, que si matamos a lo que les hace que tenga Adam, este, la legal system no sobrevivirá al proceso. Y aquí podemos conseguir más tónicos o este, plasmidos porque Rage es bastante bueno, pero me voy a quedar con If Link, que este, los kits de primeros auxilios también nos van a dar algo de If, y voy a quedarme con, hasta ahora primero, vamos a ir ahora a la parte que se puede decir que estábamos esperando, es la parte más complicada. Ok, el punto que tenemos que hacer aquí es matar a estos Big Daddies, que no son sencillos, cuchillos, ya verán por qué lo digo, ok, este está caminando muy con lo mente de mí, hay que, pues, eh, empezamos. Como pueden ver golpea muy duro, por eso no estoy arrepintiendo de haber quitado el plasmu de electricidad, porque golpea muy duro este de aquí, y se puede estunear para hacer lo más difícil. A ver, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no, ahí está, eso, eso. a ver, vamos a cobernos otra vez, vamos, vamos, ya casi, ya casi, ya casi, eso, nos quedamos sin 15 primos auxilios, pero bueno, ok, aquí no hay nada, de aquí, nada vamos a rescatar, ya saben, solo esto, nos va a dar un poquito más de Adam, pero como dijo Tenenbaum, ella nos lo va a recompensar algún día, hacemos esto, voy a volver rápidamente a conseguir los objetos que dejamos atrás, en especial los que dejamos con Stayman, ok, por aquí vamos a recoger esto por aquí, vamos por acá, disculpen que hagan este poco de backtracking de no ser necesario, voy a comprar la mejora de vida, que suelen ser bastante útiles, la verdad, aquí no hay nada, les digo, ya, disculpen por esto de backtracking, pero es rápido, es rápido, volvemos por aquí, les digo, al menos lo bueno es que corremos rápido, se podría decir, y ya casi terminamos la primera zona, realmente ya está terminada, falta ir a la batisfera, ah, miren, no había recogido esto, eso creo que se va bien eléctrica, lo que hacía era que cuando nos golpearan, este, así, a mano a mano, este, lanzamos una descarga eléctrica para estunearnos y poder escapar o aprovechar y ganar nosotros, eso, y esto lo vamos a romper, porque si lo rompemos podemos llevarnos otro más y por aquí no vamos a volver nunca, y listo, ya tenemos todo necesario, ahí está, no sé si han acabado el calcinado de Stainman que, este, lo considero un poco excepcionante, me llevo esto también, y también nos vamos a llevar lo que dejamos aquí en la caja fuerte, si podemos, claro, eso, llevamos estas vendas para curarnos, las balas, y ahora sí, podemos irnos aquí, bueno, si ustedes les recomiendo mejor cambiar este plasma por telekinesis, este, no lo hagan como yo, se me complicó bastante el Big Daddy por lo mismo, este, ahora aquí, ah, no, lo tomo un momento para que vean, solo miren por la ventana como se ve todo esto, o sea, la ciudad bajo el agua es increíble, la verdad, es un venite visual, vamos por aquí, y, vamos más rápido, y confirmar aquí hay otro Big Daddy, pueden matarlo si quieren, pero si ven ahí abajo de Little Sisters en this level, este, quiere decir que ya no hay más Little Sisters, así que, si lo derrotamos podemos conseguir dinero, ok, atrás les digo que tendremos cuidados, porque Ryan no tarda en aparecer otra vez, vamos a venir por aquí, ya saben, es lo divertido de la telekinesis, o no, 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 ah, demonios, ok, ya ven, a ver, vamos, tiramos esto, ok, aquí vamos a la nueva parte de Rapture, que es Neptune's Bounty, que se puede decir que es el botín de Neptuno, y que Atlas nos espera para estrechar nuestra mano, este, bueno, este, yo creo que terminamos el 100% esta zona, que yo recuerde, no faltó nada, es que exploramos todo perfectamente bien, y también, te expliqué lo mejor que pude, este, es un poco complicado, a veces traducir cuando nada más escuchas y no lees, a ver, no es para mí, pero bueno, este, dejen que termine esta montaña de carga interminable, y despido del video, ahí pueden ver una tipo preview de que vamos a encontrar, pero bueno, o sea, esto es tipo un spoiler, se podría decir, cargar, eso, y solo miren con que empezamos, alguien crucificado, pero esto es un cierto capítulo, esto ya se alargó bastante, y les dije que quería hacer una zona por video, bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado, hicimos bastante, terminamos la primera zona, peleamos contra Victarys, esperamos a las Little Sisters, y pues todavía faltan muchas cosas más en este gran desojuego, espero que les haya gustado, y espero que les haya sido un cierto video, hasta luego. Gracias por ver el video.